Habrá cero tolerancia a la corrupción y el ciudadano será prioridad en esta administración. Así lo hizo saber la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, al informar que se tomarán cartas en el asunto ante los actos irresponsables de un hotelero que ha causado daños ecológicos en la localidad de Punta de Mita. Lo anterior se conoció a través de un video de una denuncia ciudadana, en donde se observa que el Hotel Dreams en Punta de Mita desecha aguas negras directamente al mar, generando contaminación, daño ecológico y riesgo sanitario en la zona. La presidenta municipal, Mirta Villalbazo, señaló que el tema es una situación que preocupa mucho a la actual administración, por lo que inmediatamente giró instrucciones de actuar conforme a la reglamentación y derecho que corresponda. Por su parte, Raúl Gutiérrez, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Oro Mapas, comentó que se pudo corroborar la contaminación generada por la saturación de la planta de tratamiento del hotel, la cual estaba ya detenida y donde solo encontraron vestigios de las aguas no tratadas. No obstante, se dio parte a las autoridades estatales y federales. Del mismo modo, la directora de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología, Wendy Alejandra González, realizó la visita correspondiente, encontrando una laguna con dichas aguas negras, tomando varias muestras para su análisis posterior y clausura parcial del hotel. Cabe señalar que será el Sistema de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, o sea, Pal Vallarta, quien hará el análisis de los muestreos y se espera que en los próximos días se tenga un resolutivo y sanción para él o los responsables. CPS Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!